Bienvenidos a la cuenta pública del Senac 2020, en el que daremos reporte de las principales acciones que realizamos en favor de los consumidores. No hay duda de que el año 2020 fue un año desafiante para el mundo y para el país, por la pandemia y sus múltiples consecuencias. Si bien el año 2020 comenzó con el mercado financiero liderando los reclamos, desde el inicio de la pandemia fue subiendo de lugar el mercado de las telecomunicaciones y el comercio electrónico. En Senac entendimos la urgencia de adaptarnos a esta nueva realidad y sobre todo responder a las necesidades de los consumidores con herramientas útiles para resolver sus problemas, como por ejemplo la plataforma Me Quiero Salir, el cotizador de precios, calculadora de gastos de cobranza, el buscador de sucursales bancarias, entre otros. En el siguiente video resumiremos los datos y acciones que reflejan lo realizado por el Senac en el año 2020 y los desafíos pendientes. Te invito a revisar esta información y al final responderé todas las preguntas que tengan los consumidores. El 2020 estuvo marcado por la pandemia, que se reflejó en un aumento de casi el triple de reclamos. Recibimos cerca de 900.000 reclamos y 400.000 consultas a través de los distintos canales habilitados. El Cernac garantizó el acceso a sus canales de contacto con un servicio de teleatención a través de videollamada. Casi 2.000 personas recibieron atención personalizada sin necesidad de acercarse a nuestras oficinas. También desarrolló herramientas útiles para la ciudadanía en el contexto de pandemia, entre ellas un cotizador de precios que permita a las personas conocer los precios y stock de productos básicos necesarios en pandemia, como productos de aseo e higiene, alimentos y medicamentos. La plataforma Me Quiero Salir, que permite terminar fácilmente contratos de telecomunicaciones como internet, telefonía y televisión de pago, incluyendo packs de servicios. De esta forma, los consumidores dejan de estar amarrados a contratos que no quieren o no necesitan y pueden cambiarse a empresas más convenientes. Durante el 2020, se recibieron cerca de 40.000 solicitudes de consumidores que pudieron terminar sus contratos. Un buscador de sucursales bancarias abiertas en cada comuna para que los consumidores no salieran innecesariamente de sus casas. Una calculadora de gastos de cobranza que permite al consumidor saber si le están cobrando lo que corresponde cuando tiene deudas atrasadas. Los consumidores también fueron activos utilizando la plataforma No Molestar, que permite dejar de recibir mensajes o llamados molestos. El año pasado recibimos más de 40.000 solicitudes de consumidores para dejar de recibir estos mensajes. La ciudadanía estuvo activa utilizando la alerta ciudadana, que permite al CERNAC investigar, realizar fiscalizaciones, estudios y advertir a otros consumidores sobre las conductas de las empresas. La alerta demuestra el empoderamiento de las y los consumidores y su sentido de bien común. El año pasado, el CERNAC recibió casi 6.000 alertas ciudadanas, un 32% de ellas por situaciones relacionadas con la pandemia. El CERNAC se dio a la tarea de reinterpretar la ley para considerar aspectos de la pandemia que la norma no contempla, dictando 10 circulares interpretativas que permitieron sentar criterios para, entre otras cosas, extender el plazo de la garantía legal y para la respuesta de las empresas ante la suspensión de servicios. Paralelamente, el CERNAC siguió trabajando en la consolidación de sus nuevas facultades para fortalecer la protección a los consumidores. Se realizaron más de 1.000 fiscalizaciones a nivel nacional, relacionadas con distintos mercados. Durante el 2020, se iniciaron 19 procedimientos voluntarios colectivos. 16 de ellos se cerraron con resultados favorables, beneficiando a más de 1.300.000 consumidores, con compensaciones por casi 30.000 millones de pesos. Cuando las empresas no entregaron soluciones adecuadas, el CERNAC presentó demandas colectivas. El 2020 se presentaron 11 juicios colectivos. Además, se realizaron 3 avenimientos judiciales con compensaciones de más de 11.000 millones de pesos, que beneficiaron a más de 2.700.000 personas. Cuando las empresas no respondieron a los reclamos, el CERNAC presentó juicios de interés general. El 2020 se presentaron 712 juicios de interés general a nivel nacional. Aquellos que tuvieron resultado favorable permitieron compensar a más de 150 consumidores por más de 111 millones de pesos y lograron multas para las empresas por un monto aproximado de 1.316,5 UTM, esto es más de 68 millones de pesos. En suma, durante el 2020, una de cada cinco personas en Chile recibió una compensación como resultado de los procesos colectivos impulsados por el CERNAC. Además de la compensación directa, el CERNAC ha promovido que las empresas compensen a la comunidad cuando cometen infracciones que afectan a la sociedad. Producto del avenimiento, en el caso de colusión de las farmacias, éstas debieron aportar un monto de 200 millones de pesos para la construcción de un hogar de cuidados paliativos para niños en etapas terminales de cáncer. El CERNAC monitorea el mercado de forma continua, realizando estudios y rankings. El año pasado se realizaron 26 estudios y rankings sobre distintos mercados. Se levantaron 100 alertas de seguridad de productos que presentan algún riesgo para las personas. Y, en materia de estudios del consumidor, se realizaron dos estudios de economía del comportamiento. Con apoyo de expertos y participación de la ciudadanía, el CERNAC propuso una normativa para el nuevo diseño de los estados de cuenta que las empresas envían a los consumidores para informar el estado de sus productos financieros. De esta manera, si las personas entienden mejor la información de sus cuentas y créditos, les será más fácil cotizar y elegir la opción más conveniente. El año 2020 entraron en vigencia nuevos derechos financieros mediante la nueva ley de fraudes que establece plazos y exige a las empresas financieras responder a los consumidores cuando son víctimas de fraude por falta de seguridad. Y la ley de portabilidad financiera, que permita a los consumidores cambiarse de una institución financiera a otra con mayor facilidad, pudiendo elegir la mejor opción. En materia de educación, el CERNAC continuó con la implementación del programa PDHC, aportando a la formación de 1,087 estudiantes a lo largo de todo el país. También seguimos impartiendo los cursos de perfeccionamiento docente sobre educación financiera y educación para el consumo responsable, con 490 participantes de todo el país. A pesar de la pandemia, el CERNAC realizó numerosas acciones educativas dirigidas a diversos consumidores y públicos vulnerables, a través de talleres digitales y cursos de aulas virtuales. Destacando los ciclos de talleres sobre derechos del consumidor y herramientas digitales del CERNAC para personas mayores, en colaboración con el CENAMA. Para seguir fortaleciendo la participación ciudadana, el CERNAC convocó a la versión 2020 del Fondo Compulsable para Asociaciones de Consumidores, con lo que se financiaron 43 proyectos, apoyando la labor de 11 asociaciones con un monto total de 492 millones de pesos. En materia internacional, el CERNAC se transformó en la primera agencia de protección de los consumidores de los países de la OCDE, en participar en el examen voluntario entre homólogos del derecho y la política de protección del consumidor, o peer review. Dicha evaluación, conducida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAD, evalúa fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de la institucionalidad, en base a lo establecido en las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor. Como verán, hicimos muchas cosas, pero sabemos que quedan desafíos pendientes para este año. Entre ellos, consolidar las compensaciones en casos masivos y especialmente promover las compensaciones sociales cuando las empresas cometen actos que afectan a la comunidad. También este año se viene una discusión constitucional donde esperamos aportar desde nuestra experiencia sobre los derechos del consumidor. Seguiremos fortaleciendo y desarrollando herramientas útiles para la ciudadanía, como por ejemplo el boletín de empresas, que permite ver cómo responden las compañías a los consumidores. El muro de alerta ciudadana, donde los mismos consumidores podrán entregar información útil a otras personas. El propizador de medicamentos, el mejero salir de nuevos mercados, entre otras iniciativas. También estamos trabajando la definición y acciones concretas para consumidores hipervulnerables y fortalecer la fiscalización en mercados relevantes y emergentes. Muchas gracias.